Bueno, entonces lo que voy a hacer es grabar la clase, pues ustedes que están acá, listos, los que no, pues ahí les grabo la clase, listo. Bueno, ahí siguieron entrando, pues les puedo contar que hay 30, hay solo 10 más o menos de los que ingresan, entonces voy a hacer la clase y la grabo y la subo a YouTube en unos instantes, listo, un abrazo a todos. Bueno, entonces, ya no contesto más WhatsApp, entonces seguimos, lo que vamos a hacer es cerrar, creo que llegaron dos más a la espera, y siguen llegando, sigue funcionando. Bueno, si alguien ve que alguien está en sala de espera una visión, por favor, de resto, pues arrancamos. Bueno, entonces estamos viendo tipos de reacciones, porque igual ya está el tiempo también, está por acabarse. Entonces, tipos de reacciones. Ya la clase pasada habíamos visto cómo se podían hacer reacciones de eliminación, de sustitución simple, de sustitución doble. Ahora las voy a explicar una a una, ya que ayer lo hacíamos con lo que habíamos aprendido de las sales, de los óxidos, de los ácidos. Entonces vamos a empezar con síntesis. Síntesis, si quieren vayan copiando. Entonces síntesis, como su palabra lo dice, o adición, corresponde a la suma de dos elementos. Entonces, A más B nos produce C. Hacíamos un ejemplo del agua, ¿cierto? El agua, H2, más, voy a esperar que esto se volviera loco ahora esto. Vemos esto. Borremos, borremos, borramos. Listo. Entonces tenemos A más B nos produce C. Y tenemos 2 de hidrógeno más 2 de oxígeno, nos produce H2O, ¿cierto? Entonces igual, tenemos dos elementos y se produce uno solo. ¿Vale? Señora. Dime. Profe, es que Maía está en la sala de espera. Es que Maía está en la sala de espera. Ah, ok, ok, ok. Gracias. Entonces. Uy, puedo ingresar, que bueno. Sí, eso sí va a ver. Miguel Meina también llegó. Uy, estoy acá y como no estoy en el computador, no veo quién está en la sala de espera. Me avisan. Listo. Entonces esta reacción de adición, ¿cierto? De síntesis. También tenemos reacción de descomposición o eliminación. Descomposición. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? O eliminación. Entonces, ¿cómo sería esta? Vamos a hacerla con otra fórmula. Sería A, B más C. Sería lo contrario, ¿sí? Sería descomposición. Entonces vamos a tomar un ejemplo. Por ejemplo, pues por ejemplo, sería carbonato de calcio. O, B más CO2. Nos produce óxido de calcio más CO2. Acá tenemos un elemento, un compuesto, perdón. Y, gracias a la reacción, puede ser una reacción de calentamiento de energía. Nos da como resultado, como producto, dos nuevos elementos. ¿Listo? Van copiando. Aquí llegó Wall Drone. Está abierto. Bueno, llegamos a 36. Entonces tenemos reacción de síntesis. Y reacción de descomposición o eliminación. Ya tenemos dos. ¿Ya están copiando? Sí. Llego Nicole Sofía Maya. 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 ¿The fuck? ¿Qué? ¿The fuck? 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 ¿Cuándo qué? Ferraria Medio ese juego Buena, Julián Sí está chévere Buena, Julián No, yo lo decía molestando Pero sí está chévere Miguel, Edmi Cruz Esa fue Mariana No, yo mismo lo dije Sí Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 No, yo lo escucho bien, yo lo escucho bien, profe. Bien. Entonces, cuando todos me oyen bien, toca revisar el computador de él que me está oyendo mal. Ya se escucha bien. Ahora sí se lo escucho bien. Ah, ok, vale. Listo, muchachos. Entonces, para finalizar, vimos cuatro tipos de reacciones. Vimos reacciones de síntesis, reacciones de eliminación, reacción de descomposición simple y descomposición doble. La de adición, como se nombra, de dos elementos se forma uno solo. De eliminación, cuando se calienta, por ejemplo, el agua se evapora, ¿cierto? Se separan las sustancias, de una se forman dos. De desplazamiento o sustitución. Puede ser simple o sencillo. Hicimos dos ejercicios. En la misma guía está la explicación de cómo son esas reacciones. Ahí pueden ver ejemplos. Ahí en el final hay una tabla de esa guía y ahí la pueden revisar y volver a retomar esto. Ya la clase la voy a terminar porque ahorita ustedes tienen otra clase. Voy a dejar terminada la clase ahí. La próxima clase nos vemos. Traten de actualizar, traten de actualizar, por favor, sus positivos y mirar cómo hacen para la próxima clase. Pregunto, ¿ustedes tuvieron clase anterior a la mía hoy? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y no tuvieron problema? No, señor. No. Está rarísimo. Voy a mirar aquí a ver qué fue lo que pasó conmigo porque estuvo muy molesto. Listo, muchachos. Entonces, un abrazo. Juicio. Ojo, la próxima clase revisó cámara. Revisó todo. No pueden ni llamar a asistencia. Un abrazo a todos. Chao, pues, hasta luego. Chao. 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 Chao, muchachos. Chao, muchachos.